¡Bien! ¿Condo-san? Era un hermoso día de primavera. El lobo tenía una tarea muy importante. ¿Eh? ¡No, no la toques! ¡Esto no es para ustedes! ¡Ay, no! ¡Cielos! ¡La atrapé! El lobo llegó a la granja con flores en sus manos. Pero las cosas en la granja no iban tan bien como siempre. ¡Lo más importante es la imaginación! ¡No! ¡Lo más importante es trabajar! ¿De qué sirve trabajar si no tienes imaginación? ¿De qué te sirve la imaginación si no trabajas? ¡Oigan, oigan! ¿Qué está pasando, chicos? ¡Nada! ¡Músico y su incorrecto punto de vista! ¡Tú eres el que está equivocado! ¡Chicos! ¡Basta! ¿Lo olvidaron? ¡Mua! ¡Hoy es el día en que recuperaremos la flor de mi madre! ¡Si quieres, iré contigo, lobo! ¡Pero si él viene, yo no voy! ¡Si él viene, yo no iré! ¡Vamos! ¡Lo prometieron! ¡Sabes que dos de nosotros no podemos llevar tantas cosas! ¡De acuerdo! ¡Pero dile que no me hable por el camino! ¡No deberías hablarle! ¡De hecho, dile que tampoco me hable! ¡Dice que no debiste hablarle! ¡Lobo! ¡Como si quisiera hablar con él! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No quieres hablar! ¡Y él no quiere escuchar! ¡Ya lo resolvimos! ¡Vámonos! ¡Lobo, soñador y músico, tomaron las cosas de la casa del lobo y partieron! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡El clima es hermoso, ¿no? ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡¿Hermoso?! ¡No! ¡Observen la belleza de esta flor! ¡La he estado cuidando desde que mi madre se fue de vacaciones! ¡Hable con ella! ¡Le conté muchas historias! ¡Es bastante cursi! ¡Así que trabajaste duro para cuidarla! ¡Así que tienes suficiente imaginación para contarle historias! ¡De cualquier forma, después de ese árbol, estaremos en el camino! ¡Ja! ¡Como si todas las personas exitosas solo soñaran y nunca trabajaran! ¿Acaso me dijiste algo? ¡No quiero que me hables! ¡Chicos! ¿Escucharon ese sonido? ¿Cómo podríamos escuchar con él haciendo ruidos? ¡En realidad, tú! ¡Ya basta! ¡Algo hizo crack! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Dónde, dónde estamos? Creo que el suelo colapsó. ¡En serio! ¡No me di cuenta! Mira, hay un túnel enfrente, probemos ir por allí Sí, porque no podemos subir ¿O soñabas con no poder escalar? ¡Ya es suficiente! ¡Ya fue suficiente! ¡Mi flor! ¡Te voy a enseñar! ¿Me enseñarás qué? ¡Mi flor! ¡No te acerques a mí! ¿Y qué si lo hago? ¡Mi flor se está marchitando por sus peleas! ¡Lobo! ¿Lobo qué? Ya tuvimos suficiente de ustedes dos desde que salimos Ojalá hubiera llevado las cosas yo mismo en lugar de pedirles ayuda Habría estado cansado, pero al menos alegre ¡Lobo, lo siento! ¡No te disculpes! Mira lo que le hiciste a la flor de mi madre Voy a salir de este túnel, vengan si quieren Mi querida flor ¡Resiste! ¡Casi llegamos! Te contaré historias No los mires, mi dulce flor Lobo, tal vez ayudaría si consiguiéramos un poco de agua ¡Claro, agua! ¡Intentemos con eso! Soñador vertió un poco de agua de su cantimplora en la maceta Esperaron y esperaron Pero no pasó nada Mi querida flor Apresurémonos, tal vez un poco de luz solar te haga bien Lobo, soñador y músico atravesaron el túnel de caminos sinuosos Pero no pudieron encontrar la salida Sé que se habría animado si hubiera tenido algo de luz solar Oye, tengo una buena idea Si no podemos llevarlo a la luz Traigamos aquí la luz del sol ¿Qué quieres decir? Bueno, hablemos de la luz del día Tal vez el efecto sea bueno Bien, bien, hablemos con ella sobre el sol ¿Puedes pasarme tu guitarra? Voy a cantar una canción acerca del sol Aquí tienes Soñador tomó la guitarra y comenzó a tocar Pero su forma de tocar era tan horrible Que los pétalos de la flor y el pelaje del lobo Comenzaron a caerse ¡Oh no! ¡Depente! En tus sueños, puedes tocar la guitarra Quizás ahora te des cuenta de que tanto la imaginación como el trabajo son muy importantes Tienes razón, lobo Sí, tienes razón Es cierto, ambos estuvimos siendo tercos Supongo que porque ambos son cabras Escuchen Tengo algo en mente Primero, un largo ¡Tadá! Y luego ¡El sol comienza a salir! Soñador compartió su sueño sobre la luz del sol Y músico tocó una canción que compuso fácilmente Porque trabajó en ella todos los días Al final, se creó una maravillosa melodía que calentó sus corazones ¡Oh! ¡Cielos! ¡Muy hermoso! ¡Mi flor! ¡Miren! ¡A mi flor también le encantó! ¡Sigue así, músico! Soñador y lobo comenzaron a bailar y... ¡Aaah! 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 ¡Por fin encontramos la salida! Esa era la casa de mi madre ¡La flor también mejoró! ¡Fantástico! ¡Gujo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Encontremos un atajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Chau.